Música Teníamos un ventilador Un ventiladorcito por allí Cuando nosotros conocemos la historia Y el pensamiento de cada uno Empezamos a dar de valor Esto no funciona con las empresas Cuyos corporativos son gente extraña Exclusivamente funciona con gente que les une la salud Música 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 Claro, mi hijo nació ya cuando estuábamos en los mercados de la vía Daule Ok Teníamos una casita de madera Una casita de madera Que era bien bajita Solo con un terreno Al terreno de lado era monte Habían árboles Habían iguanas y todo Mi hijo nació Y ahí se fue como Y ahí fue el principio Música 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 Y entonces vio una oportunidad de negocio Y arrancó con qué ¿Qué es lo primero que arrancó? Cuando yo estaba antes del año en colegio Y me estaba vergüenza Ella pedí a mi mami Todavía siento a su repito al pleno Ok Y un día en que yo dije Bueno, chuta, esto no es malo No puedo, mi mami Aparte ella era cajera Secretaria Porque tenía un negocio de madera Y tenía que estar parada Y esperando aquella Cúbeta Y un día me dije No Eso no está primero Porque yo no voy a estar Y acá Era un joven prácticamente De 15 años Claro Y dije no Yo voy a pedir No Hacer mi propio dinero Música 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 Música